La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu juro No te canse ahora, que no solo empieza, fuera de la cabeza Danza tu juro, para saber más locura, para saber más locura Para saber más locura, para saber más locura Para saber más locura, para saber más locura No te canse ahora, que no solo empieza, donde la cabeza Danza tu juro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu juro No te canse ahora, que no solo empieza, fuera de la cabeza Danza tu juro No te canse ahora, no te canse ahora, que no solo empieza No te canse ahora, no te canse ahora, que no solo empieza No te canse ahora, que no solo empieza, que no solo empieza No te canse ahora, que no solo empieza, que no solo empieza No te canse ahora, que no solo empieza, que no solo empieza No te canse ahora, que no solo empieza No te canse ahora, que no solo empieza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!